5 consejos que todo repostero necesita saber para vender más. Hoy quiero compartir en mi canal no una receta, sino 5 consejos que todo repostero necesita saber para llevar su negocio al siguiente nivel. Si te dedicas a la repostería y sientes que tus ventas no están despegando como debería ser, este video es para ti. Consejo número 1. Define tu marca personal. El primer paso para destacar en el mercado competitivo de la actualidad es definir tu marca personal. Esto te hace único. ¿Qué es lo que te hace único? ¿Por qué tus clientes deberían elegir tus productos y no los de la competencia? Piensa en tu historia, en los valores que quieres transmitir y en cómo quieres que tus clientes se sientan cuando prueban tus productos. Recuerda, la repostería no se trata solo de vender dulces, sino de crear dulces experiencias. Consejo número 2. Usa las redes sociales a tu favor. Las redes sociales son una herramienta poderosa para llegar a más personas y conectar con audiencias mayores. No basta con solamente publicar fotos de tus tortas. Es importantísimo que cuente la historia detrás de cada creación. Publica contenido que muestre el proceso, las compras, los tips de repostería. Interactúa con seguidores que vas a tener. Y lo más importante, tienes que ser muy, pero muy constante. Mantén tu perfil activo con tus publicaciones que reflejen la esencia de esa espectacular marca que vas a crear. Consejo número 3. Ofrece promociones y descuentos estratégicos. Los descuentos y promociones son una excelente manera de atraer nuevos clientes y fidelizar los que ya tienes. Puedes ofrecer descuentos en fechas especiales como cumpleaños o hacer promociones. Por ejemplo, compra una torta y llévate 6 cupcakes gratis. Esto no solo incentiva la compra, sino que también puede ayudarte a que tus clientes prueben más de tus productos. Trata de variar el sabor de los cupcakes a diferencia de la torta que ellos pidan. Consejo número 4. Recoge testimonios y opiniones de tus clientes. Súper importante. Nada vende más que la recomendación de un cliente satisfecho. Pide a tus clientes que te dejen una reseña, un testimonio después de la compra, ya sea en el WhatsApp o en las historias de tus redes sociales. Puedes compartir estos testimonios en tus redes sociales o en tus páginas web. Es muy importante que mantengas siempre activo en este tema. Las opiniones positivas no solo generan confianza, sino que también sirven como prueba social para futuros clientes. Y consejo número 5. Aprovecha el marketing local. No subestimes el poder del marketing local. Participa en ferias, mercados o eventos en tu comunidad. Coloca anuncios en tiendas locales y colaboraciones con otros negocios de la zona. A veces lo que necesitas para dar el siguiente paso de tu negocio está más cerca de ti de lo que piensas. Conecta con tu comunidad y deja que ellos sean tus primeros embajadores. Estos son solo algunos consejos que te pueden ayudar a aumentar las ventas de tu repostería. Recuerda, escucha muy bien, el éxito no llega de la noche a la mañana, pero con constancia, creatividad y un enfoque muy claro, puedes lograr grandes cosas. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte. Y por supuesto, si quieres más consejos y tips de repostería, nos vemos en el próximo video. Antes de irme, cuéntame, ¿qué te gustaría saber de la repostería? ¿Qué otro consejo quieres que te dé para que así yo te pueda ayudar, según mi experiencia, en todo lo que he vivido en estos más de cuatro años que tengo como emprendedora en el área de la repostería? Actualmente, yo doy clases de repostería y endulzo la vida de muchos aquí en Lima. Fue un gusto para mí compartir contigo estos minutos espectaculares. Mi nombre es Desire Vivenes y estaré siempre contigo ayudándote para que puedas lograr el éxito en la repostería. Nos vemos en la próxima.